Te esperaba con ansia. ¿Cómo me gustas así? ¿Vas a cantarme? Pues yo creo a eso vine, ¿verdad? ¿No te ha visto nadie? No, ya todos están acostados. ¿Trajiste el pañuelo? ¿Qué quiere sonarse? No, yo decía, por si viene alguien, pues no vaya a reconocerte. ¿Quién me va a reconocer con estas fachas? Lo que pasa es que estoy así como emocionado y tengo la garganta un poco seca. ¿Quieres agua? Pues si me haces favor. Si me haces 법. ¿Cómo me gustas? Sí me haces miedo. Gracias por ver el video.